¿No vendas? Si Ok Ahora si volvimos Volvemos a esto Yo estoy usando mucho mas balas que De todas las demas vendes porque yo se que yo tengo espacio Ay carita Espérate Vamos a revisar esto bien Y ahora si Tengo el plan armado Tengo que pasarle a tu Tengo ese gran pursue no me noodles He Amigo Un Aquí había muchísimos zombies en este cuartito, o sea, yo tenía mi plan resuelto, específicamente para eso. Ok, van a Parade. Creo que hay un cuchillo... Ah si esta ves yo. Hay algo más. Ah, no, todo bien. El zombi había que salir de él, no se podía estar titubeando Oh, I get it, because you put it in the hand I don't think that was the joke, but I'm choosing to make it a joke, because I'm a good one I went very close to there I hope that doesn't come back to me Your presence is urgently repressed by Chief Cartwright in the East Area Thank you Thank you, thank you Thank you Thank you Okay, let's see It's close enough, you need to do more to leave the entire game The whole game If we can't go out of that door, because it's a zombie That's what we just left in this room I don't know where to go Really But whatever Oh ssss Ding 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 Salen zombies de la nada Pila que dejamos oído ¿Esta luz? Ahora si vamos a ver que tanto avanza de un... De un solo de hablar Te muriste menos de... Te muriste... Te muere, pero menos yegua que hace... Papi era yegua, ¿no verdad? Si Se murió por yegua Hola Si Frank Debería ser lo completo y lo puedo ayudar Porque me muero por aquí Este pedacito Es el último pedacito que queda El... El trayecto que se pasa aquí en el East Area Después el West Area es una mala pelea Y después la pelea final Pero voy Vamos a ver que tan rápido yo hago el trayecto De la peleita esta Y creo que... No hay nada relevante ya sabía yo Da nota bloquear Ta nota bloquea Eh, dame el, 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 el guevo et. Dispensing solution, now. Solution dispensed. Okay. ahora éste son 2048 para destapar el vainita y el otro es 58 31 los números son medio extraños pero hay que aprenderse de alguna manera para abrirle caldera no es un genio Laura que ya yo lo había jugado antes este no es mi primer rodeo Laura pongo el Gebo ahí si exactamente vamos a dar yo quiero que llegue a donde esta ese circulito perro flote no cuenta así con tu ropa listo solo de agua todo eso como esta una cintura para bajar hay que tenemos que tener algo de tarde listo esta una duró como 7 meses para bajar fácilmente la de delante no hay nada adios señores si le manda adios tengo no puede temerlo no puede temerlo no puede temerlo no puede temerlo y no puede temerlo y que le hiciste lo guarde si le guarde se me olvidó traerlo no lo voy si pero yo no lo necesito Oh, este se quedó vivo No, por mucho tiempo No, 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 no Ok, vamos a guardar cosas Aquí hay un baúlcito Y hay un par de vaynes En el cuarto un cuchillo Un yellow gunpowder No voy a grabar ahí Igual este episodio no lo he terminado Ahora sí viene el pedacito heavy Hola, yo sabía que venía y como que arma susto Esto es irrelevante recogerlo Bienvenido de vuelta, Dr. Lee Tienes 5 nuevos mensajes Sí, lo reviso después, señorita ¿Quién dejó un frío? ¿Quién dejó un frío? Ups ¿Tienes un frío allá? Sí, sí, claro Con el calor que hace aquí Yo quisiera estar ahí adentro En ese freezer, ¿sí o qué? Sí No, qué chiste Yo no estoy dejando Sí, también Coge tu utensilio No hay nada más aquí Eso dura como 8 horas A ver, nada más ¿Cuántas? Eso dura como... Eso para que se haga Y que dura... Eso dura como 8 horas No, mi amor, ya se hizo Sí, pero... Dura como 8 horas para que se haga Que te quita que te quería meter en el freestyle Y que te lo haga en el freestyle El tigreo ya no haga ¿Soy está ahí? Pero se fue A ver, yo me voy por aquí Pero yo no sé si me conviene Yo creo que no me conviene Yo voy a ir a buscar un par de... De balas que hay por aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Pues es el zombie No vale la pena Yo me voy a joder Por un bala Bala que lo más seguro no necesito Yo me voy a hacer la vainilla No se hace de una vez No se hace de una vez No se hace de una vez Aquí están los tigrones Sólo no se hace de una vez Él no se entra aquí No... Ya no se están aquí Pues, le dan mucho miedo No, pues ellos no saben abrir puertas Coño Coño Pensaba que me tenía acorralado, ¿verdad? Perra Coronavirus Perra Exacto Perra Coronavirus Dispensión Solution No Tengo que arreglar los plantas para que me suelten a la persona que tiene agamarra Ahí está Para eso Tengo que arreglar, tengo que levantar eso, ahora sí Llegó el moreno, la verdad, el puertote El diablo, wey El de la tanga No, 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 él no me alcanza Bueno, él no me alcanza si yo me doy, si yo le doy rápido Este no está en la puerta Sí, él me alcanza si yo, si yo duró mucho Pero también no duele Pero también no he tenido 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 ¿Se entiende que sí? Sí Y esto más rápido que tú Ok, está bien Te demandó de que no vio de una vuelta Sí, el papá se mandó más rápido que yo Sí Tú, de que tú viste el propio, yo digo, se mandó de una vuelta, ¿verdad? Sí, sí Huelga, y dice Pero que hace, pero... Pero que sabe que tú viste De una vez que se mandó de que lo vio Fue mucho mal Ah, esto no está afacado, eh Uff ¿Y la que yo le doy? Ay, no, coño, yo no lo he musulado Es musulado Poner a la frecuencia correcta Te, te, te te olvido ¿Por qué te te olvido? Se me olvido modularlo así primero Dios mío No sé ¿Por qué tienes listo? ¿Terminaste todo lo de ese? Sí, ya Vamos a mover el video del canal Y no te vas a mover No, es el mismo video de... ¿Rápido? Sí Mi papi tenía eso Sí, ya lo que no lo vio Así es A ver Es un apierto Le pon Doctor Birkin Viene con nosotros Quietamente ¿Quiera suerte? Sí Ah, no No No, es porque hay No me envío Ni nada Tengo nuestras oraciones Doctor Birkin Si no, nada más Nuestro ningún momento No es que estaba contagiado no porque estaba con una pistola y que tenía en mano que sacó la pistola grabó creo que dijo ahí que dice que dice que está muerto que hace como se termina mi dedo que hace como se termina mi dedo